Bueno, bueno, vaya invitado que tenemos hoy, mi amigo, mi compañero, Félix El Gato. ¿Qué pasa, Félix? Muy bien, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo yo llevo detrás de ti para que venga a Tapaloguista, calle Espíritu Santo 21? Mucho, lo que pasa es que como no tengo nada que hacer, no puedo venir. Eso es el problema. Bueno, Félix, escúchame, tú eres uno de los clásicos de la comedia de este país, te hemos visto en muchísimos programas durante muchos años. ¿Cómo fue tu debut en televisión? Cuéntanoslo. Pues mira, mi debut en televisión fue, yo estaba actuando con Julio Zavala en Cleofas, una sala de fiestas aquí en Madrid, y entonces me dio Paco Bello, que era un decorador de televisión española, y me sacaron un programa de Nochevieja, ese fue el primer programa que hice. Y luego me contrató Pepe Navarro, que se llamaba El Día por Delante, un programa que era por las mañanas, y salía todos los días, todos los días a la una y media, y además me veían todos los niños del colegio, y luego no dejaban ni andar por la... Un ídolo de masa, de juventud. Sí, sí, sí. Y luego ya, pues nada, ya me he encontrado todo Telecinco, haciendo... Yo era más machito... Lo hiciera falta. Bueno, he hecho muchos programas, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia trabajando en televisión? Pues fue un programa que hice con Telecinco, que se llama Queridísimo 91, que eso lo hicieron en el Palacio de Congresos de Madrid, que era una gala, que lo vieron 13 millones de personas. ¡Hostia! Y resulta que yo llegué allí, claro, estaban todos los artistas, pero bueno, todos los gordos, ¿no? Y yo llegué a... Digo, es que quería probar así el sonido. No, bueno, ya le llamaremos, o sea, ni caso. Estuve... Como estaban acostumbrados, o sea, que salíamos, decía, cuenta dos chistes, cuenta un chiste. Y ya está. Y ya está, ¿no? Y entonces yo dije, madre mía, yo he envenenado. Y entonces salí, salí, conté una cosa que yo contaba, que a veces funcionaba, otras veces no, en las salas. Y conté eso, y fue un éxito. Se pusieron de pie, o sea, vinieron, yo qué sé, pues, mingoteros. Y decían, ¿la gala ha sido tú? ¿La faró? ¿La gala ha sido tú? O sea, que fue una satisfacción increíble. Bueno, Feli ha hecho televisión, mucho teatro, y yo lo sé, porque tú sabes que tú y yo hemos compartido muchas horas de camerino, algún que otro viaje, que tú tuviste un espectáculo en el Teatro La Latina con Sarita Montiel. Sí, no, fue en el Apolo. En el Apolo, perdón, el Teatro Apolo. Con Sarita Montiel, sí. Y además era muy divertido, porque yo hacía muchos personajes. Hacía, sí, de Esparta Cosa Antonia, que... Y bueno, pues sí, muy bien, muy bien. ¿Qué te pasó con el bigote post-poso? Sí, sí, sí. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Si tú lo sabes. Ya yo sí, pero los demás, ¿no? Pues nada, que estaba invitando a Esparta Cosa Antonia, y Sarita Montiel tenía un tango que decía macho, en toda la extensión de la palabra macho, como este era un macho ibérico. ¿Un machote? Un machote, ¿no? Y entonces yo te llevaba la perilla y el bigote, y se empezó a caer el bigote. Se empezó a caer, y digo, ay, madre, yo era así, feoplada, y nada, acá no se quedaba, el coño se va a quedar. Y entonces Sara, pues estaba de espaldas a mí, y decía, es que te quedas muy listo, y muy machito, y no sé qué, bueno, ponía verde. Y entonces se vuelve, o no, digo, dime. Y me quité el bigote, y yo vi a Sara en las medias todo el chorrito de pis. Y digo, madre, ya la que el día, pero hombre, se pudo a reír, a reír. Sara Montiel, bueno, una compañera importante, pero de todos los compañeros cómicos, porque Sara Montiel era actriz más que cómica, de todos los compañeros cómicos, ¿con cuál es aquel que más te gusta compartir escenario o plató de televisión? Hombre, yo siempre me he llevado muy bien con Miguel Vigil, Miguel Vigil, la académica palanca, que además es una maravilla de personas, inteligente, y yo siempre me he llevado fantásticamente con él, fantásticamente. Y luego de los antiguos, pues he tenido mucha amistad, pero mucha amistad con Col, con Cid, en fin, con Gil ha tenido mil tratos y tal, pero bueno, no he llegado a... pero con Col, sí, sí, salía mucho. Y Feli, ¿la comedia? ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado? La comedia es peligrosa, porque sí, sí, porque te da mucho, te da satisfacción y tal, que luego te tienes que ir a tu hotel solo, ¿no? Después de hacer reír a la gente, o te cambias en el camerino, y toda esa gente te aplaude de maravilla y tal, después sale y no hay nadie, ¿dónde están? Y te vas a tu hotel solo, ¿no? Y mientras, pues sacrificas un poco a la familia, tus hijos, tal, o sea que... Que bueno, para que estén bien, pues tienes que estar tú bastante mal, a veces, otra vez, otra vez no. ¿Y qué momento, tú sobre un escenario has dicho, tierra trágame, que yo no quiero hacer esto más en mi vida? O sea, a ver, yo recuerdo uno, tú y yo, con un escenario montado en mitad de una rotonda. Pero o sea, eso ya lo conté en otro día. ¿Y tú no lo recuerdas? Está muy largo. Cuéntame, uno que tú dijera, tierra trágame. No, no, a mí me ha pasado, me acuerdo una vez, no sé si era por Teruel o por ahí, que me metieron en un polideportivo. Entonces yo decía, hola, y se oía, hola, 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 así. Y estuve, estuve cinco minutos y me fui. Y bueno, la gente por lo menos decía, sí, hombre, ha hecho usted bien, porque no se oía nada. El eco lo ha abordado, el eco lo ha abordado. Menos mal, porque si no, es que por lo general cuando se oye mal, te dicen que malo es. Sí, sí. No se fija la gente, dice, oye, bien o mal, te dicen que eres muy malo, porque no has hecho lo que tenía que hacer. O viene el concejal, oye, que tenía que haber hecho tres cuantos horas, pero si no puedo. Bueno, pues cositas de esas. Feli, dime tu película de humor favorita. Esta del camarero borracho, este de, ¿cómo se llamaba esa? El Guateque. El Guateque. El Guateque. Ay, yo me reí. El Guateque, sí. Y con la vida de Brian, también. ¿Y series de televisión de humor? Bueno, series, pues, la verdad que no he visto yo muchas series de humor de televisión, pero bueno, hombre, cuando empezó Aida, Aida o tal, ojo, fue una maravilla, que ha hecho unos gags continuos. O sea, es que han hecho barbaridades. Lo que pasa es que en España a veces no se aprecia lo que hay, ¿eh? Porque, joder, esas series eran, o las que se avecina, o no lo sé, pero son, es que son gags. Pumba, 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 pumba. Un ritmo que te muere. Y, Félix, ¿tú crees que el público de hoy, bueno, el público en España, ¿vale? No el de hoy, en general. ¿Tú crees que tiene memoria con nuestros artistas? ¿Crees que valoran a los artistas o que es como, venga, el siguiente y los demás? Tú que llevas tantos años en la comedia. No sé, yo creo que sí te valora, porque ¿sabes qué ocurre? A lo mejor hay momentos determinados de la gente, o que se han casado y han ido a verte, o que el cumpleaños ha llevado al padre, o el padre se ha reído mucho contigo. Y son cosas que la gente no te olvida a veces por eso, por circunstancias de esas. ¿Y tú qué opinas de este humor que ahora está muy de moda, de hablar mucho con el público? ¿Tú eso cómo lo ves? Pues, bueno, lo que pasa es que con el público, a veces hay que tener cuidado con hablar, porque siempre hay alguno que es más gracioso que tú, ¿no? Entonces, hay que torear y hay que... Es arreglado, es arreglado. ¿Te las juegas? El artista siempre, bueno, siempre, yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero tienes que estar en el escenario y el público, el público. Y entonces que te vean, que te aprecien así. Vamos, de hecho antes había multa por bajar del escenario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y te bajaba del escenario, entonces era la parte del público, y te podías multar. ¡Ostras! Y como se pagaba tanto, te salía el bolo a pagar. Sí, sí, yo recuerdo eso, yo recuerdo eso. Y que tenía que actuar uno más de artistas que hubiera, y una vez en Pasapoga, que entraba 750, tuve para dos, porque era yo solo, y tuve que actuar para una pareja. ¿Y lo hiciste? ¿Porque tú lo hiciste o porque te obligaron? No, no, porque lo tenía que hacer. ¿Pero te pagaban a taquilla o cómo iba a querer? No, no, era un sueldo fijo todos los días. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Hay algún compañero con el que tú te haya quedado con las ganas de actuar? Con muchos, y a mí me encanta actuar con los compañeros, que ahora mismo no te sé decir. Yo, por ejemplo, he compartido el escenario, porque en Toledo, me acuerdo, en la plaza de allí de Toledo, en la fiesta, Gila, Manolo de Vega y yo. ¿Otra? Que me acuerdo yo, me acuerdo yo que estaba yo con Norma Duval en Xenon. Y entonces tenía que ir a actuar a Xenon. Y dije, salgo yo primero, y luego, y Gila no quería. Dice, no, 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 salgo yo. Pues en los espectáculos de humor, el que sale primero es el que se lo va a llevar, porque la gente se va a reír, y entonces se ríen mal. Y luego ya el que sale el último ya no se ríen. Ya está aburrido, ya. Pues la risa cansa también. Claro. Y en el humor de hoy día, que se hace, ¿tú qué echas de menos? ¿Qué crees que falta? En la comedia de hoy día. No sé, el doble sentido ese, ¿no? A veces lo dicen las cosas muy claras. Entonces, no sé, ese doble sentido que hay que darle un poquito a pensar al público, eso sí me gusta. A veces está perdiendo eso, ¿no? O a lo mejor barbaridad. A mí, no sé, la apología de las drogas o de tal. A mí eso no me gusta que la gente lo cuente. Pero, no sé, pero bueno, que hay gente fantástica, ¿no? Fantástica. Pero lo del doble sentido, a mí eso me encanta. Esa ironía, ¿no? Ese punto de ironía que el público se quede que tardes dos segundos diciendo, Joder, tío, qué cabrón lo que acaba de soltar. Ese que se ríe tres segundos y tú dices, ahora lo has pillado, ahora lo has pillado. Y, Feli, bueno, ahora mismo, ¿dónde te podemos ver? Porque yo sé que tú no paras, estás por ahí haciendo un montón de cosas, ¿no? Pues sí, bueno, ahora es un poquito la cosa de la gala de verano, que va a fallar de un sitio a otro y tal, con tu coche y, bueno, hay carretera y manta de agua. Bueno, manta, ¿no? Ahora, déjate de manta, Feli, que no va a dar un tele de aquí. Bueno, un poquito. Está en la cosa ahora un poco rara, porque como están los de las elecciones, hasta que se constituyen los ayuntamientos y tal, y entonces el representante que se va bien con el socialista, la gente que nos trae. Y tienes que comerle el coco al del PP ahora, del ayuntamiento, y bueno, no rollo. Y estamos ahí con los contratos parados, Feli. Bueno, de todas maneras, la gente quiere espectáculo, quiere orquestaje, quiere ver humor, quiere gente de compra, en la fiesta suya, y ya está. Y siempre habrá. Bueno, Feli, ahora que has hablado de las elecciones, que vienen ahora dentro de nada, en menos de un mes. Si tú salieras presidente del gobierno, o sea, Feli el gato, ¿eh? Presidente del gobierno, ¿qué serían los primeros que tú mandarías a hacer? O la primera ley que tú pondrías. No sé, no sé. No sé. La verdad que no sé. No sé. No te sé decir, ¿eh? Pero vamos, que aquí hay cosas que hay que arreglar. Porque aquí se habla mucho y se dice, no, es que han sacado una ley de igualdad, de tal, pero luego no existe esa igualdad. Entonces, no sé qué ley hay o, es verdad, yo no sé, la transversa, todo, un poco, un poco, de una manera que yo no entiendo. Mucho de boquilla, pero después a lo mejor no. Pero miren, la verdad que a todas las familias, pues, tuvieran sus cosas, que vivieran dignamente, que la gente tuviera sus casas. O sea, joder, pues hay cosas muy simples. Pero que no se hacen. Y si fuera, bueno, te iba a decir, un presidente del gobierno, pero de humor, pero como casi siempre lo tenemos de humor. Pero bueno, venga. Y si fuera el presidente del gobierno del cachondeo, ¿qué norma pondría a la población? Yo pondría Pepín 3, ¿eh? Hazte con ellos. Pepín 3. Yo creo que lo íbamos a pasar muy bien con Pepín 3. O prué, ya ves. Yo creo. Una vez que hace poquito, no es triste, pero bueno, lo voy a contar de todas maneras. He visto a un chico tirado en la vía del tren. Le digo, ¿qué haces ahí? Y me ha dejado mi novia. Y le digo, pues, te ha dejado un mal sitio. Bueno, pues, por eso, por eso. Feli, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? ¿Vale? Sí. Y yo te voy a pedir, bueno, que lo último, que es que miras a cámara y que digas lo que quieras de lo que quieras. No, es que me hice una cosa, un chiste, nada más lo leí. Dice, mi hijo se ha metido a los paracaídos. Y la han echado, joder. Pues, caía mal. Bueno, nada, es que me gusta las buenas tontas. Bueno, pues, aquí hemos estado un ratito con Feli Arigato. Muy bien. O sea, ¿te ha quedado algo que quieras contarnos? ¿Algo que quieras tú decir, Feli? No, no, que, oye, que vaya muy bien. Que, oye, que esta chistita de uno está muy bien. Sí. Un poquito, un poquito, unas pildoritas y diez minutitos, doce minutitos. Y así te conocen un poquito más. Sí, sobre todo también que cada vez que grabamos el programa viene todo el público que ha venido hoy a ver. Mira, muchas gracias. Gracias. Tenemos que ir al siguiente invitado, que es Raúl Mazana. A Raúl. Que lo veréis la semana que viene. Muy bien. Así que, fíjate. Pero, oye, lo ves que estamos aquí. Nos tomamos una agüita mineral. Hablamos con los amigos, con los compañeros. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Bueno, ya os he adelantado el próximo invitado, que siempre, yo como soy así, digo, y me pregunto a la gente, ¿quién viene la semana que viene? Pues Raúl, Raúl. Digo, ahora sí lo sé, pero normalmente no lo sé. Digo, cuando termino, llamo a alguien, oye, ¿puede venir el margen? Sí, pues ya está. Bueno, Feli, un placer. Sabe que nos veremos prontito, volveremos a compartir este año pronto y un placer, Feli. Muy bien. Bueno, que like, que os suscribáis al canal y la semana que viene, nuestro amiguiente Raúl Mazana. Hasta luego. ¡Suscríbete!